El libro de Josué, en el Antiguo Testamento, es un libro en el que el pueblo de Dios, a través de Josué, que era el sucesor de Moisés, le encargan la misión de conquistar la tierra prometida. Alguna vez ya hemos compartido algo aquí del libro de Josué, y esta mañana vuelvo de nuevo a encontrarle sentido a mi vida, y sentido quizá también para las vuestras. Para entender el libro de Josué, como para entender el alcance de las decisiones que tomamos en nuestra vida, la prioridad en nuestra vida no debe estar puesta en las decisiones que nosotros tomamos, sino en consultar a Dios para que esas decisiones que tomamos en nuestra vida sean acertadas. Y más que tener una estrategia personal para enfrentar los problemas que la vida tiene, nosotros tenemos que estar conscientes de que sin la dirección de Dios en nuestra vida, vamos a equivocarnos. El problema no está en que te equivoques, el problema está en que nos equivocamos porque no consultamos a Dios. Y ahí está el gran problema en nuestra vida. Josué tenía que enfrentarse a enemigos más poderosos que él, con un ejército de personas que no estaban preparadas para la lucha cuerpo a cuerpo, espada contra espada. Y él recurría como estrategia personal en su vida a consultar al Señor para ver cuál era la estrategia para esa batalla, para ese enemigo que tenían que vencer. Recuerda que la tierra prometida no era un lugar vacío donde entraba Israel y podía edificar y construir ciudades. No, era un lugar que estaba ya habitado por pueblos y naciones que durante siglos habían construido una etnia, una forma de vida, costumbres, su propia manera de hacer las cosas. Y José tenía que entrar allí y expulsarlos para tomar la tierra. Luego, debía tener una estrategia correcta para poder vencer a los enemigos que allí tenía. Esos no eran enemigos viscerales de Israel, pero se vuelven viscerales cuando tú quieres expulsarlos de la tierra donde viven. Y ahí está el problema. Por eso se volvían tan feroces y violentos los pueblos que se enfrentaban a Israel. Pero el secreto de Josué es el secreto que yo quiero compartirte en esta mañana aquí. No es mi pericia, no es nuestra pericia y nuestras habilidades las que nos permiten vencer a nuestros enemigos. Estos enemigos son más fuertes y poderosos que nosotros. Ahora, nosotros contamos que tenemos de nuestro lado aquel que es ineludiblemente el vencedor, que es el Señor. Y yo quiero tener a Dios de mi lado, consultar al Señor en mi vida para esas decisiones que pueden tener una trascendencia absoluta en mi vida. Y para eso no necesito estrategia, necesito consultar al Señor, vivir bajo la dirección de Dios en mi vida. No dar ningún paso ni hacer nada en mi vida sin antes ponerme delante de Dios. Ese es el mayor señal de madurez en nuestra vida. No hacer nada sin antes haber consultado, sino ponernos delante de la presencia de Dios y esperar su dirección para nuestra vida. No dar un paso ni para adelante, ni para atrás, ni a derecha, ni a izquierda, sin tener claro qué es, hacia dónde vamos. José podía ver, vamos a leer el capítulo 9, ¿no? Es un capítulo extraño, porque Dios da la victoria de una manera inusual. Normalmente las luchas en el Antiguo Testamento eran hombre contra hombre, espada contra espada. Pero a veces Dios no utiliza el mismo método para hacer las cosas. Como no lo va a utilizar Dios en tu vida para enfrentar los problemas, aunque sean iguales que los míos o similares, a ti te puede dar una estrategia y a mí otra. Esto no es un sistema, una ciencia absoluta, las cosas. Vivimos por fe y tenemos que confiar en que la dirección que va a traer Dios a nuestras vidas es la correcta y oportuna para este momento en nuestra vida. Amén, hermanos. No nos movemos por la inercia de lo que otros han hecho y les ha dado resultado. Nos tenemos que mover con la dirección de Dios en nuestra vida. Yo hago las cosas no porque se las he visto hacer a otro y funcionan, sino porque las hago en este momento en mi vida, en esta toma de decisiones en mi vida, porque eso es lo que Dios quiere hoy. Y Dios no quería dar la victoria a Josué contra las gabaonitas, como lo había hecho contra otros pueblos, contra Jericó, los de Jai. Cada batalla era diferente. Y tú y yo tenemos que ser conscientes en nuestra vida de que las decisiones que tomamos, el alcance de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, tiene que tener una prioridad absoluta, que es que no hagamos nada sin consultar al Señor. A Dios siempre primero en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos ahora sí a Josué, capítulo 9. Esta pequeña introducción. Josué, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Como vamos a leer casi todo el capítulo, según vamos leyendo, vamos tratando de entender lo que pasaba aquí. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban junto al lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, este es el mar mediterráneo, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, ebeos y jebuseos, y gabaonitas, que no está incluido, pero también estaba ahí, se concertaron, o sea, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Engilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, hacednos pues ahora alianza con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos cómo un grupo de reyes, siete reyes, reaccionan ante la inminente invasión de Israel sobre sus ciudades. Seis de ellos se ponen de acuerdo para prepararse para la guerra contra Israel. Era una lucha de espada contra espada, una lucha de hombre contra hombre. Y los gabaonitas, habiendo escuchado del poder invencible que los seguía a Israel, decidieron utilizar otra estrategia. Se quisieron hacer pasar por aquello que no eran. Quisieron engañar a Josué y a Israel y lo lograron. Josué tenía unas directrices muy claras de cómo enfrentar a sus enemigos. Quizás para entender el capítulo 9 de este capítulo 9 y entender por qué Josué actuó así, tenemos que ir un poco para atrás en la historia de Israel y ver cuando Moisés recibió dirección de Dios en su vida para enfrentarse a los enemigos en los cuales Israel debía de toparse. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 34, un poquito más atrás, cómo el Señor le da dirección a Moisés. Moisés era... Perdón, Éxodo, capítulo 34, versículos del 11 en adelante. El Señor le dice a Moisés, Por tanto, no harás alianza con los movadores de aquellas tierras, porque fornicarán en por de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en por de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en por de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Parece que el Señor le advierte a Moisés de que la toma de esas tierras en Canaán no podía hacer alianza con las personas que allí vivían, sino que debían de exterminarlas, acabar con las vidas de todos ellos. Parece un poco cruel y exagerado tomar una decisión de esa magnitud sobre las vidas de esas personas. Pero recordad que estas personas eran idólatras, realmente crueles y violentos a tal magnitud que muchas veces Dios va a utilizar a Israel como látigo, como elemento para punir, para castigar a estos pueblos idólatras a los cuales Dios tenía una cuenta pendiente con ellos. Muchas veces el pecado en nuestra vida o el pecado que vemos en las vidas de otros, Dios va a utilizar látigos, va a utilizar elementos para poder castigar a estos que merecen el castigo de Dios. Entrar a la tierra prometida para Israel era un paso para poder limpiar esas tierras. Y lo que Dios no le permitía al pueblo de Dios de ninguna manera era hacer alianza con esos pueblos. No podían, tenía que derribar los lugares altos, tenía que derribar las imágenes a las cuales estos pueblos se arrodillaban y sacrificaban sus hijos. Eso era inadmisible para el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que era monoteísta. Solamente a un Dios adorarás, a un solo Dios servirás. Era una estrategia de guerra de limpieza. Y Moisés inculcó esto a Josué que lo vivió desde su juventud. Cuando Moisés fallece y le encarga esta misión a Josué, él sabía claramente en su vida que cuando entrar en aquellas ciudades iba a tener que pasar a espada a todos estos impíos y a todos estos violentos y crueles pueblos que habitaban allí. Ahora, estos pueblos que habitaban allí lo hacían siglos. Tantos siglos que habían construido sus propios reinos en Canaán. Ahora, tú fíjate lo sorprendente, que estos pueblos que no se podían, que siempre estaban luchando entre ellos, que tenían diferencias irreconciliables, que se habían peleado durante siglos muchas veces por diferentes cuestiones, cuando viene un enemigo más poderoso que ellos, se unen todos juntos para luchar contra Israel. Enemigos entre ellos, pero cuando un enemigo mayor viene contra nosotros, es aquel que era mi enemigo, ahora es mi amigo y vamos a luchar contra Israel. Esto fue la reacción de seis de ellos. No hay enemistad que perdure cuando tenemos que enfrentarnos a un enemigo mayor que nosotros. Y estamos dispuestos a hacer alianzas con enemigos de toda nuestra vida para enfrentarnos a ese enemigo mayor. Eso fue lo que hicieron estos reyes. Es sorprendente porque se ponen de acuerdo entre personas que tienen una convivencia desastrosa, pero ellos lo logran. En cambio, la otra reacción del otro rey, del rey de Gabón, ¿cuál fue? Fue más sutil y utilizó el engaño, la astucia, para enfrentarse a Israel. Normalmente nuestros enemigos van a hacer lo mismo con nosotros. Hay una batalla que tenemos que dar cuerpo a cuerpo en nuestra vida, no con espada, no tenemos que quitarle la vida a nadie, pero sí tenemos que enfrentar situaciones en nuestra vida personal face to face. Eres tú y ese enemigo que te persigue. Y hay otros enemigos en contra de nuestra vida que van a utilizar la astucia, el engaño. Quizás el enemigo más sutil al que tenemos que enfrentarnos es nuestro propio corazón. Dice que es engañoso y desesperadamente malo, malo en el sentido de maldad. Solo había una excepción que el Señor le permitía a Israel cuando entraba en esas ciudades de Canaán y era la excepción de no pasarlos a espada era que esas personas se convirtieran en servidores de Dios y de Israel. Normalmente estos pueblos no estaban dentro del perímetro de Canaán sino que estaban en las fronteras de Canaán. Y a veces vemos como Dios hace excepciones en las cosas porque Él tiene un propósito, tiene un plan. Nosotros no podemos transgredir el plan que Dios tiene para nuestras vidas haciendo cosas inapropiadas sin consultar a Él. Ahí comienzan los errores en nuestra vida. Y aquí vemos cómo Josué es engañado por los Gabaonitas. El engaño era tan sutil, era tan bien preparado. Estos Gabaonitas eran verdaderos simuladores de las cosas y engañaron a Josué y a Israel haciéndose pasar por un pueblo lejano de Canaán que venían a Canaán a postrarse y a convertirse en servidores de Israel con tal de preservar sus vidas. Pero eran personas que vivían allí mismo en Canaán a los cuales Josué e Israel debían de exterminar acabar con sus vidas. Pero ellos muy sutilmente trataron de engañar a Josué y a Israel y lo consiguieron. Hicieron alianza entre Israel y ellos y Josué les perdonó la vida. Convirtiéndolos eso sí en servidores de Israel. Dice la palabra de Dios luego lo vamos a leer que un grupo de ellos se convirtieron en leñadores y otros en aguadores. ¿Qué significa eso? Personas que iban a vivir toda su vida cortando leña para mantener el sacrificio vivo en el templo de Salomón y los otros aguadores eran los que limpiaban el altar del sacrificio. Luego estos gabonitas pusieron precio a sus vidas poniendo precio a lo que hacían y terminaron siendo esclavos de Israel. a eso sí preservaron su vida. Vamos a leer en Deuteronomio en el capítulo 20 no perdón en números capítulo 27 un texto un texto más números 27 Moisés está a punto de partir y Dios le manda que delante de la congregación de Israel de los ancianos llame a Josué para poder ungirlo como el sucesor de Moisés y lo que Moisés le recuerda aquí a Josué es lo que yo te quiero recordar a ti en esta mañana aquí. Nosotros no estamos aquí no tenemos lucha contra carne y sangre sino tenemos lucha contra espíritus potestades que están en las regiones celestes enemigos invisibles al ojo humano pero que tienen fuerza y poder para poder perturbar nuestras vidas para poder tener confusión a nuestra vida para poder inclinar nuestro corazón a vivir no dependiendo de la dirección de Dios en nuestra vida sino a vivir inclinados a qué a ser personas autónomas independientes que no consultamos al Señor uno de los rasgos de las personas inmaduras es este tomar decisiones por cuenta propia rápidamente precipitándose en las tomas de decisiones sin consultar sin ponerse delante de la presencia de Dios y el resultado de esas cosas en nuestra vida son los errores más trágicos en las decisiones que tomamos errar no suele ser un problema el problema es que erramos demasiado porque no consultamos y no nos ponemos delante de Dios en nuestra vida hay que saber elegir qué pasos dar en nuestra vida hay que saber escoger entre la derecha y la izquierda entre subir o bajar y cuando nos enfrentamos a enemigos más poderosos que nosotros más fuertes que nosotros la única estrategia en nuestra vida es tener del lado del nuestro lado al Señor que es fuerte y poderoso amén hermanos Números 27 18 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él palabras más profundas las de las del Señor dice en él hay espíritu y pondrás tu mano sobre él es una manera de dignificar a la persona y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del urín delante de Jehová por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación le puso y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado a Moisés traduciéndote es importante que cuando la autoridad de Dios está en nuestra vida en la manera en la manera que es oportuna para nuestra vida también es oportuno en nuestra vida que nosotros nunca tomemos una decisión sin antes ponernos delante de Dios es es de la misma magnitud que nos da la autoridad que Dios nos da es de la misma magnitud que nuestra actitud debe ser la de buscar la dirección de Dios en las cosas que hacemos y aquí Josué Moisés le dice a Josué tú ponte delante del sacerdote Eleazar y las palabras que él diga sean para entrar o sean para salir sean para la derecha o para la izquierda son las palabras que tú tienes que obedecer cuando no tomamos decisiones en nuestra vida correctas es porque no tenemos esa inclinación a buscar la gracia y la dirección de Dios en nuestra vida somos seres autónomos independientes nos cuesta mucho inclinar nuestra vida y confiar en aquellas cosas que Dios tiene provisto para nuestra vida no siempre vamos a ir a la batalla de la misma manera no siempre Dios actuará de la misma manera y si la victoria es suya la consulta es inevitable en nuestras vidas yo no tengo pericia suficiente habilidad suficiente en mí ni la veo en ningunos en ningunas otras personas cuando tenemos que tomar decisiones importantes la dirección correcta para no equivocarnos está en el Señor amén hermanos y tú eso tienes que aplicarlo en tu vida todos los días porque el alcance de las decisiones que tomamos trae consecuencias para bien o para enseñarnos nunca es para mal o es para bien o es para enseñarnos y adiestrarnos a hacer las cosas bien Israel sufrió el engaño Josué fue engañado también y estos gabaonitas preservaron sus vidas mintiendo haciéndose pasar por lo que no eran ellos querían hacerse ver como que eran extranjeros que venían a postrarse delante de Israel y eran personas que vivían en el mismo Canaán y que sabían que su destino era la muerte porque ellos habían escuchado de las victorias tremendas que Israel había hecho y de las consecuencias de aquellos pueblos paganos que intentaron interponerse entre ellos el Dios de Israel estaba con ellos y ese es ese es el verdadero poder y el verdadero temor que tenían los pueblos que allí estaban cuando entraron en Jericó y y y y y el pueblo de Israel vio la ciudad fortificada amurallada las personas que estaban dentro no tenían tanta preocupación por el ejército que venía contra ellos ellos sabían que ese ejército era un ejército de personas que no estaban preparadas para la guerra hubiera sido fácil vencerlos pero ellos habían oído hablar del Dios de Israel y a ese sí temían porque es el que tiene poder para vencer amén hermanos vencer a pueblos más poderosos que nosotros eso era eso era lo que Josué quería hacerle ver al pueblo de Dios un pueblo que sin preparación militar sin armas poderosas era un ejército fácil de vencer y lo que Josué le quería mostrar como como cosa importante para ellos es que la confianza de ellos no estuviera puesta en las armas que tenían la capacidad que ellos tenían de pelear sino que la estrategia era consultar a Dios a ver cómo Dios les iba a dar la victoria y yo creo que ese es el punto donde nuestras vidas pueden sacar provecho en esta mañana lo importante no son cuántas habilidades tenemos como cristianos sino la estrategia más importante en nuestra vida y que nuestro enemigo teme es que tú y yo consultemos a Dios para dar los pasos en nuestra vida pasos para vencer porque no vencemos con nuestra fuerza no son nuestras habilidades lo que nos llevan a ser victoriosos es la estrategia de Dios para nuestras vidas para tomar decisiones correctas y avanzar y no dejarnos atropellar por el enemigo hay varias cosas que yo quiero comentarte en esta mañana que son como lecciones para nuestra vida lecciones que no se aprenden en la teología en la lectura de la biblia sino que se aprenden y se adiestran en nuestra vida en nuestra comunión con el Señor y tú es ahí donde tú y yo debemos de ser enseñados a aprender a no hacer nada a no decir nada a no comprometer tu palabra en cosas que luego vas a tener que desdecirte de ellas el hombre es el que más promete y menos cumple esa es una cualidad que tenemos todos los seres humanos una cualidad que Cristo quiere cambiar en nuestra vida porque hay principios que Dios valora en nuestra vida y uno sabes cuál es es que tú mantengas tu palabra si sea si tu amén sea amén no puedes desdecirte de lo que vas a decir que has hecho si no lo has hecho es mejor como dice la palabra de Dios no prometer que prometer y no cumplir qué lecciones podemos sacar de aquí para nuestra vida la primera y casi la más importante de todas es que Dios es fiel y él cumple sus promesas en tu vida y en la mía aquella tierra que Dios había prometido a Abraham y que generaciones después iba a poder hacerse real esa promesa en las vidas del pueblo de Dios ocurrió varias generaciones después no es que le recibió a Abraham inmediatamente y le dio la tierra prometida no tuvo un proceso como Dios tiene un proceso también para nuestra vida a veces que Dios tarda sus promesas y que no podemos verlas cumplidas en nuestra vida a la velocidad que nosotros queremos pero Dios está tratando nuestra vida a ver si tú confías en aquel que es infalible aquel que promete y que aquello que promete lo cumple en nuestras vidas amén hermanos a veces se tardan las promesas de Dios dices el señor me has dicho que bueno que me vas a dar una compañera una esposa y se tarda y se tarda y se tarda bueno a veces Dios tiene sus tiempos para las cosas el problema es que nuestro reloj va más rápido que el suyo él tiene un reloj que va a una velocidad y nosotros vamos a otra pero no tienes que impacientarte si Dios no cumple su promesa cuando tú quieres Dios hace las cosas cuando él quiere a su manera y siempre buscando el beneficio de nuestras vidas no el interés egoísta que nosotros tenemos sino el interés solidario y amoroso en el que él nos muestra que confiar en él es la mayor garantía para nuestra vida amén hermanos las promesas que ahora tenemos que Dios nos ha dado nos las ha dado en Cristo ¿qué son esas promesas que Dios te ha dado? pues es es la palabra de Cristo en nuestras vidas es el saber que si si creemos en él si confiamos en él tenemos vida eterna son promesas que tú tienes que apropiarte de ellas en tu vida en tu caminar diario personal con el Señor y el Señor qué mejor que estar a tu lado porque tú eres garantía absoluta de que aquello que has prometido lo vas a cumplir Josué lo sabía esto Moisés sabía eso el Señor le había dado la promesa de darle la tierra prometida sólo tenía que conquistarla ese era otro problema pero para la conquista de la tierra prometida el factor que podía cambiarlo todo era el factor Dios Padre era Jehová de los ejércitos esa era la estrategia para vencer a estos enemigos poderosos que allí habitaban y que no era fácil sacarlos de allí eran astutos y eran bien preparados para la guerra combativos como ninguno pero Israel tenía un factor por sorpresa tenía el respaldo del Dios poderoso que ese mismo respaldo que tenemos tú y yo en nuestra vida saber que Dios es fiel y verdadero que cumple sus promesas para nuestra vida cuando Él nos habla cuando Él nos da certezas en nuestra vida por la fe de aquellas cosas que van a ser beneficio para nuestra vida solo tenemos que esperar el cumplimiento y muchas veces ese olvido tarda pero esa tardanza no busca más que el beneficio de nuestra vida que es para que tú no dejes de confiar en Él de consultarle a Él de vivir delante de Él porque ese es el mayor beneficio para nuestra vida no es lo que Dios te da sino la manera en la que Dios te hace partícipe de las cosas que Él te da y eso es lo extraordinario para nuestra vida amén hermanos el Señor no solamente quiere que confíes en Él en sus promesas sino que Dios quiere que le consultemos siempre en nuestra vida ¿cómo se hace eso? eso no requiere de una técnica teológica ni una técnica o una habilidad personal que tú tengas cuando uno se pone delante de Dios esperando la dirección de Dios para nuestra vida eso agrada a Dios y eso le permite a Dios mostrar su voluntad en aquellas cosas que son beneficiosas para nuestra vida el problema de nuestra vida es que nosotros somos altamente irrespetuosos con Dios y actuamos por cuenta propia tomando nuestras propias decisiones pensando que Dios va a utilizar la misma estrategia hoy contigo que conmigo y no tiene por qué ser así tú tienes que encontrar en tu vida a ese Dios que te conduce a ti porque esa es la vida de fe y esa es la vida que le agrada a Dios no es que yo condiciono tu vida con las cosas que te digo no es que tú no tomas ninguna decisión en tu vida sin antes haberte puesto delante del Señor y a Dios le agrada que ese principio de funcionar en nuestra vida esté en nosotros Dios valora eso como algo positivo en nuestra vida cuando Josué e Israel perdonaron la vida a los gabaonitas ellos sabían que se habían equivocado con engaño o no habían cometido un error y ese error que cometieron en eso trae consecuencias el problema no son las consecuencias de los errores que cometemos el problema está en que tú actúas individualmente independientemente de Dios y ahí está el problema y eso es lo que Dios quiere tratar no las consecuencias que posiblemente pueda hacerlo después sino el problema está ahí la raíz del problema en nuestra vida está en nuestro corazón y en cómo hacemos las cosas Dios desea que tú le consultes Josué era muy habilidoso con la espada nosotros tenemos que ser habilidosos y la mejor estrategia para nuestra vida es consultar al Señor mejor que ninguna otra Señor estoy aquí estoy aquí y no doy pasos ni a derecha ni izquierda ni para adelante ni para atrás sin que tú muevas pongas en mi corazón actúes de esa manera y me permitas que aquello que hago sea con el respaldo de tu presencia de tu bendición de tu bendición en mi vida y ese aprendizaje que es al que Dios nos quiere llevar es para que aún pudiendo cometer errores en nuestra vida los errores que cometamos no provengan de no consultarle sino que actos involuntarios de nuestra vida o presiones de que las que vivimos nos llevan a tomar decisiones que no son correctas que son problemas de conducta a veces en nuestra vida pero no de tener las cosas claras y de saber que no damos ningún paso ni para atrás ni para adelante sin saber lo que Dios piensa Moisés le dijo a José no hagas nada sin antes consultar a Eleazar al sacerdote en este caso vamos a quitar la figura humana y vamos a la realidad espiritual hoy de nuestras vidas hay personas que vienen y me consultan cosas sobre su vida uno tiene cierta luz para poder dar alguna orientación a las personas ahora lo importante no es cuánto te digo yo sino cuánto tú estás dispuesto a que ese a que el efecto de de la de las que tú tomas sea un efecto dominado por la dirección de Dios en tu vida no por lo que otros te dicen sino por lo que Dios te dice amén no solamente Dios permite que nos equivoquemos o cometamos errores en nuestra vida porque Dios tiene un plan para eso también Dios transforma aún los errores de nuestra vida en bendición para nuestra vida a veces Dios permite el error en nuestra vida dice la palabra de Dios que erráis por dos cosas dice Pablo creo que es a los Efesios erráis porque no conocéis las escrituras y no conocéis el poder de Dios y tú tienes que aplicar ambas cosas en tu vida porque ambas cosas tienen un punto en común que es la falta de coherencia en nuestra vida personal no tenemos a un Dios al que consultamos y al que vamos con nuestras dificultades en nuestra vida a pedirle su dirección por eso erramos Dios se manifiesta en nuestra palabra o a través del conocimiento de su poder no un poder para transformar nuestras vidas sino el poder que él tiene para darnos la dirección y acertar en las cosas que hacemos amén aquí vemos como el error de Josué y de Israel de perdonar la vida a los gabaonitas trajo consecuencias sin duda todo error en nuestra vida tiene algún punto donde Dios nos quiere enseñar algo ahora cuando el principio de nuestra vida el principio en que se mueve en nuestra vida es aceptar las consecuencias de las cosas que hacemos ahí opera el milagro de la gracia de Dios en nosotros yo veo que me equivoco y erro y cuando en tu vida personal tienes la 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 inclinación de ir a la presencia de Dios y confesar tus pecados confesar tus errores eso Dios lo valera como una cosa positiva en nuestra vida y él aunque hayas errado y te hayas equivocado él va a transformar eso en bendición para tu vida ¿cómo hace eso Dios? pues por gracia cuando David pecó con Bezabé y cometió adulterio luego hizo bastantes cosas más David inaceptables como mandar a Urias Eteo el marido de Bezabé al frente de batalla para que primero para encubrir su adulterio porque Bezabé se había quedado embarazada y el único que podía decir si era el padrón era el marido y bueno era mejor quitárselo de en medio entonces lo puso en el frente de batalla en donde los hombres van a morir lo puso y allí dio su vida a Urias de esa manera quedó encubierto el adulterio de David pero Natán vino una mañana y le dijo y le contó una parábola y trajo luz a la vida de David y David sabiendo que se había equivocado que había errado que había fallado fuerte buscó la presencia de Dios buscó en su humillación en su arrepentimiento buscó la gracia de Dios para su vida y de esa adulterio nació un hijo que Dios no permitió que viviese más tarde David se casó con Bessabé ya era viuda bueno pues podía casarse con ella y tuvieron un hijo Salomón primer hijo de Bessabé y David fue Salomón como Dios transforma los errores graves y vergonzosos a veces de nuestra vida en cosas de las cuales tú y yo podemos aprender pero ese aprendizaje viene en nuestra vida no porque Dios es grande y misericordioso solamente porque sí sino porque en nuestro corazón está el deseo de humillarnos y de ir delante de la presencia del Señor de esperar su limpieza en nuestra vida de ponernos en manos de Él para que sea Él el que opere en nuestras vidas punja nuestras vidas en lo necesario y permita que haya perdón y restauración en nuestra vida personal sólo así Dios transforma nuestros errores en bendición en nuestra vida porque si tú no vas a Dios y tú no no te arrepientes de tus errores no aceptas las consecuencias de las cosas que haces Dios no puede transformar tus errores en una bendición esos errores se transforman en una tragedia en nuestra vida eso fue lo que ocurrió con David fue a Dios y Dios restauró su vida transformó ese error gravísimo en algo que fue de bendición porque Salomón primer hijo hijo de Bezabé y de David fue del cual de ese linaje vino el Mesías Dios trata con nosotros en aquellas cosas en las que erramos en nuestra vida lo que Dios no puede tratar es con aquellas cosas que ocultamos en nuestra vida los aviones tienen una caja negra le llaman así no es negra es naranja pero bueno le llaman caja negra para guardar los datos cuando haya un accidente y poder saber por qué ese avión o en qué parámetro estaba volando ese avión muchas veces cuando hay un accidente lo primero que buscan es buscan sobrevivientes lo primero pero luego buscan la caja negra para ver qué pasó el problema en nuestra vida no lo tiene Dios para tratar nuestros pecados visibles no eso es fácil para Dios y Él trata y nos lleva al arrepentimiento en nuestra vida cuando esa es la actitud principal que mueve nuestras vidas Dios permite restaurar y limpiar la vida de esa persona ahora el problema no está ahí el problema Dios lo tiene cuando tú ocultas tus pecados eso Dios no trata eso porque Dios no trata en las tinieblas las cosas Dios trata en la luz en la verdad de Él y muchas veces en nuestra vida nuestros errores quedan sin esa bendición que podían traer a nuestra vida porque los escondemos debajo de la alfombra nos avergüenza contarnos a los demás o contarlos al Señor aunque Dios los conoce es casi absurdo pensar de que podemos ocultarle algo a Dios ahora aún así lo hacemos Dios tiene un principio en el cual transforma nuestros errores en bendición para nuestra vida y es ese de que vayamos al Señor de que nos pongamos delante de Dios digamos Señor he fallado me he equivocado he tomado una decisión precipitada presionado por mi familia presionado por este enamoramiento que tengo o por cualquier circunstancia en tu vida si vas a él te humillas lloras delante de Dios quebrantas tu corazón ahí permites que Dios pueda operar en ese corazón contrito y humillado es donde él tiene la autoridad y tiene la vigencia para poder transformar ese proceso que hemos pasado en algo que sea de bendición para nuestra vida y tú y yo tenemos que saber vivir así conscientes de que podemos equivocarnos pero conscientes también de que si vamos al Señor el Señor va a transformar eso en una bendición en nuestra vida amén hermanos y porque eso es importante para ti porque erramos muchas veces tú aprovecha tus errores para convertirlos en bendición en tu vida personal digo me he equivocado bueno pues me he equivocado normalmente por equivocarte no te vas a ir al infierno pero pudiera ser que demos pasos hacia tinieblas más profundas en nuestra vida Dios quiere una cosa de nosotros o por lo menos tiene interés en una cosa en que vayas a él y dejes de tomar decisiones por ti mismo digas Señor quien conoce mejor lo que está por delante que tú cuál es la estrategia que tú me das para este asunto en particular en mi vida Josué se equivocó Israel se equivocó dejaron las gabonitas que luego terminaron siendo esclavos de Israel de por vida cuando construyeron el templo de Salomón un poquito tiempo después ellos eran los que cortaban la leña absolutamente para sacrificios durante 24 horas al día tú sabes lo que significa eso tienes que estar trabajando de sol a sol para mantener el sacrificio vivo y otros limpiaban el propiciatorio el lugar donde se sacrificaba el animal tú fíjate para estos gabonitas idólatras impíos paganos crueles que sacrificaban a sus hijos Dios permitirles entrar en la presencia en su presencia acercarlos de las tinieblas en las que vivían acercarlos a la luz y hacia la verdad Dios tiene más misericordia de la que nosotros creemos en nuestra vida a veces vemos uno cuando analiza el antiguo testamento las guerras cruentes que Josué tuvo que enfrentar decimos este este ejército israelita eran eran criminales peor que los nazis pasaban a espada a todo hombre y despojaban del botín dejaban sin nada a esas ciudades algunos incluso justifican que el terrorismo islámico no es que es muy parecido al terrorismo que Israel hacía en el antiguo testamento pero no no es lo mismo Israel daba oportunidad para que sus enemigos pudieran pudieran enfrentarse a ellos se pudieran preparar una persona que se mete en un shopping cargado con bombas y se inmola allí no da oportunidad a nadie mueren inocentes sin posibilidad de presentar ninguna batalla no es lo mismo luchar espada contra espada contra tu enemigo que tiene las mismas posibilidades que tú de vencerte terrorismo es ir al Carrefour y alguien allí se inmola y te mata tu mujer y a tus hijos eso es terrorismo amén hermanos a veces vemos la biblia como como una como una espada vengadora de Dios y a veces Dios tiene que tratar el pecado del hombre de la manera oportuna y nosotros no tenemos por qué juzgar qué castigo es el que merecen los impíos porque nosotros no estamos buscando que que ocurra eso eso es Dios que permite y actuar en las vidas de las personas y cumplir así con su justicia amén hermanos cierra tus ojos ahí donde estás yo no te puedo decir como o si te puedo decir como conducir tu vida pero luego eres tú delante del Señor la intervención humana en tus decisiones es es poca es difícil convencer a las personas cuando tienen una idea fija pero es bueno que Dios te muestre que si estás equivocado Él puede ser el oportuno o la oportuna dirección para tu vida para que no te vuelvas a equivocar Señor queremos consultarte a ti en nuestra vida personal Señor nuestro deseo es agradarte a ti Señor porque nuestra confianza está puesta no en lo que tú haces sino en quien tú eres Señor y tú eres tú eres nuestro Dios el que vela por nuestras vidas el que conoce nuestro presente nuestro pasado y nuestro futuro nada está oculto a ti Señor y nada es como nosotros creemos sino como tú quieres Señor convéncenos en esta mañana por medio de tu palabra por medio de tu inspiración en nuestra vida cómo debemos de andar en nuestras vidas Señor cómo enfrentarnos a nuestros enemigos y cómo enfrentarnos a las decisiones diarias en nuestra vida personal Señor te damos a ti el lugar que tú te mereces que tú debes de ocupar en nuestra vida que es la prioridad absoluta de no hacer nada sin ponernos delante de ti Señor ayúdanos a cada uno de nosotros en esta mañana aquí para que podamos caminar de esta manera Señor contigo andar contigo en nuestras vidas tú en nosotros nosotros en ti para que aquel que vive en nosotros sea el que conduzca nuestras vidas diariamente Señor que no nos precipitemos por presiones o por cualquier otra circunstancia para tomar decisiones en las cuales tú no has intervenido primero Señor haz posible eso en nuestras vidas en esta mañana que podamos glorificarte de esta manera en nuestra vida delante de los demás viendo que la sabiduría y la inteligencia de nuestra vida no está puesta en cuanto conocimiento teológico tenemos sino en cuanto te conocemos a ti Señor esa es la verdadera sabiduría para nuestra vida Señor condúcenos de esa manera prepara nuestras vidas para andar de esa manera delante de ti Señor y que tú seas como el Dios que aconseja y trae luz a nuestra vida personal Padre oh Espíritu Santo querido remueve de nosotros todo todo individualismo personal toda tendencia en nuestra vida a hacer por cuenta propia las cosas y permite que podamos inclinarnos a ti Señor postrarnos delante de ti para que tú nos des la estrategia para nuestras vidas oportuna correcta en las decisiones que tomamos así sea hoy mañana y toda nuestra vida Padre en el nombre de Jesucristo Amén Señor de Jesucristo de Jesucristo